Amaneciendo Es el día de esos santos Que compren la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que me remore los vecinos Si vuelves a la cana mía Amaneciendo Amaneciendo Que me remare los agotos que me traigan Hoy yo más quiero Amaneciendo Amaneciendo Ok, ok, ok Y esa noche sube el vecino para Con las ruedas y de las ruedas Con las ruedas Con las ruedas Con las ruedas ¡Eh! ¡Eh! Y cuando los dientes Aprovechemos Esto se recibieron Palmitas arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Boneme! ¡Deberamos eso! ¡Eh! ¡Boneme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!